¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estoy grabando? ¿Estoy grabando ya, Carlos? Ya lo dijo, eres como un paparazzi A las vivas Salieron menos que la vez pasada ¿Y cuando bajamos? Cuando vas cansado, yo Entonces sí, más lenta Más lenta Más lenta No He's so excited to be here ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!